Hablemos de esto. Yo no creo que ninguna chica que salga a bailar a la calle en falda se tenga que inventar algo así. Bueno, desde mi punto de vista, yo he salido dos veces en falda. Yo nunca había salido en falda y empecé a salir en falda prácticamente la semana pasada. La primera vez que salí en falda tenía una falda que no era tan corta, pero ese mismo día tres hombres en la calle se me pusieron prácticamente en la cara y me dijeron una cochinada. Bueno, y la segunda vez que salí en falda, bueno, era más bien un vestido, fue Antier y pasé por el centro de mi ciudad. Créanme que fue una experiencia horrorosa porque todo el tiempo la gente te está mirando, los hombres ni siquiera disimulan admirarte. Y tengo que decir que fue una de las experiencias más incómodas de mi vida hasta el momento. Así que si tú eres el tipo de persona que comenta esto es porque nunca has salido con una falda a la calle siendo mujer. Hola, ¿ves? ¿Los imaginan lo que me voy a hacer? Me voy a hacer los huequitos de las orejas porque, o sea, yo nunca he tenido huequitos, o sea, nunca he tenido aretes, pero ahora sí quiero tener aretes. Y tengo mucho miedo porque no sé si me va a doler, no sé qué va a pasar. Así que acompáñenme. No me la vayas a hacer llorar. No me la vayas a hacer llorar. ¿Dónde me siento? Como todos los hombres. Pobrecita. Mi mejor amiga y yo somos una. Si tú le mandas un mensaje a ella, ella me va a mandar las fotos de ese mensaje a mí también. Si tú tienes problemas con ella, tú tienes problemas conmigo también. Y si tú le vas a comprar una empanada, tienes que comprarme una a mí también. Es que yo me... Bueno, todo sucedió porque una vez pues yo estaba chiquita y entonces mi mamá trabajaba todo el día y llegaba la noche, así que pues yo en el día estaba sola y pues nadie me iba a ver. Entonces yo a veces me echaba cositas que yo veía de ella y pues me las quitaba. Entonces una vez ella dejó una pestañina o un rimel, no sé cómo lo llamen en sus países o así. Y tal, yo me la puse y me la apliqué normal y me la dejé un rato. Y ya cuando me la fui pues a quitar, yo me eché jabón y agua en los ojos y esa berraca pestañina no se quitaba. Y yo dele y dele y dele con él y eso no se quitaba. Y yo me acuerdo que a mí se me quedó esa pestañina en los ojos hasta que llegó mi mamá. Y yo me puse a llorar, mami, eso no se me quita. Y mi mamá me la quitó con crema, pero no me preguntó nada ni me dijo nada. Y yo tampoco le dije nada, pero yo cuando eso tenía como 7 o 8 años. Y sí, esa fue la única vez que mi mamá me descubrió poniéndome maquillaje de chiquita, de ella. ¡Hola bebés! Bebes, está súper temprano, pero estoy muy emocionada porque me voy a hacer uñas acrílicas por primera vez. Miren mis uñas como están de horribles, o sea, acompáñenme a ver el cambio. ¿Ves? Miren esto, así es como hacen como la formita de la uña, como la base del indor. ¿Ves? Ya terminé mis uñas, así que ya les vemos al diseño. Bebes, me siento súper contenta. Díganme ustedes qué les parecieron mis uñas. ¡Hola bebés! Ya que me han estado preguntando tanto cómo es que he cuidado mi cabello, decidí mostrarles unos productos que he estado utilizando últimamente, que me encantan y me tienen el cabello divino. Así que ahora tengo el cabello sucio, pero voy a mostrarles el paso a paso de cómo es que me lo arreglo y qué productos utilizo. ¡Acompáñenme! Lo primero que me aplico es este tratamiento capilar de fruto salvaje. Me fascina porque me ayuda a crecer mucho el cabello, así que divido mi cabello en partes y me lo dejo media hora. Luego juego mi cuello y utilizo esta bomba estromectante también de fruto salvaje. Lo aplico en todo mi cabello y lo utilizo por media hora. Luego utilizo el champú guerreras también de fruto salvaje. Me encanta porque me da mucho brillo y suavidad y lo dejo cinco minutos. Luego utilizo la crema capilar hidratante también de fruto salvaje y lo dejo cinco minutos. Luego me pongo una gota del óleo sublime de fruto salvaje en las puntas de mi cabello. Luego de secar mi cabello, este es el resultado final. Bebes me fascina fruto salvaje y se los recomiendo demasiado.